Día número 47 de juicio, ahora que se le sigue el expresidente Ricardo Martinelli, el testigo número 14 de la Fiscalía fue un cabo primero del Servicio Nacional Aeronaval, quien elaboró en la Dirección de Inteligencia del Consejo de Seguridad Nacional de marzo del 2014 a diciembre de 2015. Este cabo primero, apellido Quirós, él rindió declaración jurada de la Fiscalía Auxiliar en el 2014 sobre el supuesto traslado de un anaquel. Ya la defensa de Ricardo Martinelli concluyó el contrainterrogatorio, es decir, ya el testimonio de este cabo primero del Servicio Nacional Aeronaval ya fue evacuado y en este momento estamos esperando que se decrete un receso. La Fiscalía no ha procedido con su testigo número 15, que al inicio de este día de sesión de juicio oral manifestó que podría ser una víctima. La Fiscalía está introduciendo pruebas documentales, la número 29, de hecho ya fue introducida en el Tribunal de Juicio Oral y ahora había anunciado que pretende introducir la prueba documental número 30. Sin embargo, la defensa de Ricardo Martinelli tuvo objeciones y se decretó un receso por unos tres minutos. No se ha decretado el receso particular de dos horas para los sagrados alimentos y lo que estamos a la espera. En resumen, ya se evacuó el testigo número 14 de la Fiscalía, un cabo segundo del Servicio Nacional Aeronaval, es funcionario del Consejo de Seguridad y se espera que para horas de la tarde sea presentado una supuesta víctima de las supuestas escuchas telefónicas ilegales. Esas son imágenes de Carlos Figuera y ahí pueden observar las imágenes del exmandatario Ricardo Martinelli a su llegada a Plaza Ágora aproximadamente a las 8 y 30 de la mañana saludando a todo el personal de los juzgados del sistema penal acusatorio. Soy Linda Abran, retorno con usted, Cati José Luis Ríos.